Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Ok. Hola. Mira mi mamá Willy Chirino. Ay, mira que lindo su remédio. Ay, que mareo. Ay, Willy Chirino. No, yo tengo tickets para ese. ¿Vas a ir? No, yo tengo tickets porque no tengo tickets para el Barlet. Oh. ¿Pero vas a ir? Sí. Hola. Mira la publicidad. ¿Quién la ve desde allá? No se ve. ¿Se ve? Septiembre 12. ¡Obvio! 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 ¡Dame ver ese video! ¡Vala! ¡Obvio!